Canaltro.com 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 Sí, el desplazado eso sí está comprobado, de muchas veredas se han desplazado hasta acá mismo la cabecera del corregimiento de La Gavarra y hacia Venezuela, están identificadas un buen número de familias, pero también por el mismo nerviosismo de lo que en el 90 sucedió aquí en La Gavarra y por el nerviosismo quisieron evitarlo y se movilizaron. El 14 de febrero y luego de la intervención de Pastor Álape, líder de la FARC, se permitió que estos hombres llegaran a Caño Indio, pero con ellos un grupo de personas que se declararon en refugio humanitario. Yo digo lo que vi, sinceramente yo acá para ser un, como ellos dijeron que donde iban a alojar a la FARC, iba a ser algo pues con las mejores condiciones, la verdad lo que yo vi, digo lo que yo vi, no vi nada, no hay nada sino una finca vacía con monte y potreros, no le tienen más nada. Los puentes donde veníamos nosotros en la caravana, nos tocaba bajarnos la comunidad para que el carro pasara solo porque los puentes estanques se caen. La situación de presunta presencia paramilitar sigue siendo investigada por el ejército y la fiscalía, así como también con entidades de derechos humanos, con el fin de evitar que la zozobra y el temor retornen a esta zona, azotada por la violencia y que hoy tiene esperanzas de paz. General Carvajal, la zona de Caño Indio fue o ha sido un tema que todo el tiempo lo están tocando, que porque falta seguridad, que porque no había las garantías, en fin. Lo cierto es que ya la FARC está en la zona, ya se llegó a un final pues complacido por lo que es la región y por supuesto lo que es el proceso de paz que el gobierno nacional adelanta con la FARC. En ese momento el ejército nacional, ¿qué papel juega en esa zona? ¿Brindan la seguridad? ¿Cuál es el ejercicio del ejército en esa región del norte de Santander? Bueno, el ejército nacional a través de la segunda división y la fuerza de tarea Vulcano no va a empezar a trabajar allí. Nosotros ya venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en cuestiones de seguridad. Tenemos unas tareas específicas que nos dio el ejército nacional frente a todo el proceso de DDR con las FARC. Nosotros venimos trabajando en ello. Cuando ellos hicieron los movimientos de los PTT a la zona veredal de tránsito a la normalidad, nuestra tarea era garantizar que a las FARC en ese movimiento no les ocurriera nada. Teníamos que hacer unos corredores humanitarios y esos corredores humanitarios los venimos haciendo sin ningún problema, cumpliendo con la misión que nos impuso el ejército nacional. Segundo, ya dentro de la zona veredal nosotros tenemos la seguridad alrededor, que es lo que nos corresponde a nosotros en el anillo que nos corresponde. General, se habla de situaciones irregulares en la zona, es una zona transitoria, veredal, todo el mundo lo sabe, y que es entregada a la FARC para que se dé ese paso a la vía civil, que es lo que se está buscando dentro de este proceso de paz entre el gobierno nacional y este grupo guerrillero en el país. ¿Cuándo se habla de situaciones de inseguridad, cuando hay denuncias de la comunidad de esa zona, que ven presencia paramilitar, que existe presencia paramilitar, que los están acosando, que hay desplazamiento? ¿Por qué? ¿Qué podemos hablarle a la ciudadanía cuando escuchamos ese tipo de denuncias? Mire, nosotros hemos estado o estamos en todos esos sitios donde supuestamente hubo presencia de paramilitares o mal llamados paramilitares de autodefensas y realmente en todos esos consejos de seguridad donde nos acompañaron autoridades gubernamentales, municipales, con presencia del alcalde, presencia de la personería, el defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Y llegamos a la conclusión de que primero desvirtuamos todo lo que en forma exagerada algunos habitantes de la región decían que había 300, 400, 200, 100, 50. Llegamos al final que eran solamente dos personas que estaban vestidas con traje oscuro, pero que no sabían realmente quiénes eran y de dónde habían salido. Eso quiere decir que acuérdate que hay también del INQUE, el ELN, del INQUE, el EPL, GAUF, Pelusos y del INQUE, otra cantidad de sistemas de amenazas persistentes que pudo haber sido cualquiera de ellos, no las autodefensas ni mal llamados paramilitares. La presencia del ejército en la zona del Catatumbo ha sido constante, pero se habla ahora de que va a haber mayor presencia militar. ¿Por qué, cómo y cuándo se daría esa presencia? Sí, la presencia ha sido de muchos años, de muchos años atrás. El Ministerio de Defensa y el Comando General hizo un plan que se llama el Plan Victoria. Ese Plan Victoria lo único que quiere es consolidar aquellas áreas o aquellas zonas, municipios de Colombia que en semaforización, de acuerdo a unos factores de inestabilidad, todavía se encuentran en rojo. La mayoría de municipios de Colombia, en este caso Santander, muchos se encuentran en verde. Eso quiere decir que para el Ejército Nacional no es que no tengan problemas, pero ya está consolidado. Quizás son problemas más urbanos. Son problemas urbanos, son problemas que les corresponden a otras instituciones, pero como Ejército Nacional nosotros ya lo tenemos consolidado. Hay otros municipios que se encuentran en amarillo y hay otros municipios que se encuentran en rojo, como el sector general de La Cabarra, de Tibú, toda la parte del Catatumbo. Y es por eso que el Ejército Nacional hizo un plan avalancha. Ese plan avalancha es simple y llanamente reforzar el pie de fuerza que tiene el Ejército Nacional en el sector del Catatumbo, en el sector del Norte de Santander, para poder ayudar a que este año, si Dios quiere, logremos acabar de consolidar ese territorio. Con eso estamos ayudando a todos los procesos de paz que se vienen realizando en el país. General, la zona transitoria veredal, que es Caño Indio, es una zona custodiada por ustedes, es una zona a donde no cualquiera puede ingresar, es más, hasta para los medios de comunicación hay unos permisos especiales. Es como aclararle eso también a la comunidad en general. No cualquiera puede llegar y generar de pronto alguna situación irregular o de inseguridad para los mismos integrantes de la FARC que están allá, hombres y mujeres. Sí, hay unos protocolos que realizó el Ministerio de Defensa donde dan unas responsabilidades al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, donde hay unas obligaciones, unos deberes y unos derechos para quienes se encuentran ahí dentro de las zonas veredales y para quienes estamos custodiando esa zona veredal. El Ejército Nacional responde por un área y la Policía Nacional responde por otra área y por las diferentes entradas que tengan a esta zona veredal. Ellos, muy seguramente, cuando tú los invites, van a contarles quiénes son los que tienen derecho a entrar, a salir, cómo entran y cómo salen los señores de las FARC que se encuentran ahí en ese territorio. ¿Los militares que están ahí están armados? Claro. Nosotros estamos armados, estamos en un uniforme de desierto para lograr identificarnos y establecer una diferencia entre los que cuidan y entre los que están siendo cuidados. ¿Se está trabajando con la comunidad de la zona para brindarles esa garantía de seguridad y tranquilidad a los que habitan en esa zona cercana a la zona veredal transitoria? Claro. Nosotros venimos trabajando desde mucho tiempo atrás. La jurisdicción que nos corresponde a nosotros dentro de Caño Indio, nosotros la estamos cuidando desde hace cuatro o cinco meses, con anterioridad a que ya ellos hubieran llegado a la zona. Bueno, televidentes, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Nosotros estamos acá, en Oriente Noticias, hablando sobre todo el trabajo que viene desarrollando el Ejército Nacional y, por supuesto, disipando algunas dudas, sobre todo hablábamos a inicios del noticiero de todo lo que tiene que ver con la zona veredal transitoria ubicada en Caño Indio, que es el sector rural del municipio de Tibú, en Catatumbo, donde ya está el grupo del Frente 33 de la FARC, listo para iniciar su paso a la vida civil dentro de este proceso de paz que adelanta con el Gobierno Nacional. Estamos con el general Jaime Carvajal Villamizar, comandante de la Segunda División del Ejército, y vamos a hablar en ese bloque, en esta sección del noticiero, todo lo que tiene que ver con el ELN y el EPL, con esa presencia que hacen en Norte de Santander, y, por supuesto, también en Santander, sabemos que está el ELN. Pero quiero iniciar con algo. ¿El EPL existe, no existe, son ahora los pelusos? ¿Cómo son? ¿Cómo podemos hablar nosotros los medios frente a lo que es el EPL o no es el EPL? Claro que el EPL existe. No ha dejado de existir. Una vez ellos hicieron su entrega, hace algunos años, hubo unas disidencias, y esas disidencias fueron las que quedaron y que todavía se llaman EPL, todavía delinquen, todavía tienen un área donde ellos, un área de injerencia, donde realizan sus actividades delictivas. El nombre correcto que yo pediría sería EPL Gao Pelusos. Gao es Grupo... Grupo Armado Organizado. Pero los pelusos nacen del EPL, pero el EPL era del que llamábamos alias Megateo. ¿Es el mismo o los pelusos hacen parte, de pronto, ya como de otro tipo de cabecilla? No, es lo mismo. Es la continuidad del EPL en cabeza del que le seguía antes de haber dado de baja a Megateo. La presencia del EPL o los pelusos en Norte de Santander casi que radica más en el mundo del narcotráfico. Ellos tienen su portafolio delictivo, es un poco grande, pero uno de los mayores negocios que tienen es el narcotráfico, claro. Pues vamos a saludar a nuestro periodista Raúl Rolando Castro, quien se encuentra en la ciudad de Ocaña. Él nos va a indicar cuál es la presencia que las autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo y absolutamente también la comunidad, señalan sobre la presencia del ELN y del EPL en esta región. Adelante, Raúl Rolando. Muy buenas tardes. Astrid, muy buenas tardes. Pues realmente la guerrilla del ELN y el EPL siguen haciendo una presencia permanente en esta región de la provincia de Ocaña. Dialogamos con quienes han conocido los diferentes procesos por los que han pasado estos dos grupos en la región. El arraigo de los grupos subversivos en la provincia de Ocaña data de la década de los 60, destacándose con mayor presencia las estructuras del EPL y el ELN que a lo largo de los años han demostrado poderío en su brazo armado, pero también en lo político. También cabe destacar que, por ejemplo, las FARC nunca tuvieron influencia política aquí, sino a partir del año 85, cuando llegó el Frente 33, este terreno había siempre sido dominado por el EPL y el ELN. Otra cosa muy importante es que aquí sí hubo una célula del M-19 que entró en los años 75, 76, pero que fue borrada, no sé por qué circunstancias. Parece que las personas que incursionaron en el Catatumbo se perdieron y no se volvieron a ver por estos lados. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo da cuenta del accionar de estos grupos en la provincia de Ocaña, situación que ha sido puesta en conocimiento del Gobierno Nacional. Nosotros seguimos monitoreando a diario todas las situaciones de orden público de esta guerra lamentable que se vive acá en el Catatumbo y se vive como siempre una tensa calma, pero no se vive esa paz que se necesita, esa paz dudadera hasta que no se llegue a un acuerdo, a unos diálogos con los grupos que siguen operando en esta zona, como lo es el ELN y el EPL. Ante la salida del proceso de paz de las FARC, pues el ELN y el EPL han tomado el territorio que han dejado las FARC. Yo creo que en estos momentos, yo creo, más fortalecidos que nunca está el ELN en este sector y yo creo que en el país es donde están más fuertes. El mensaje sigue siendo reiterativo, que el Gobierno Nacional dialogue con todos los actores del conflicto en esta región del país para alcanzar una paz estable y duradera, pero ante todo, real. Con la cámara de Jesús Zúñiga, desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl Rolando, a usted muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos nuestros televidentes en la provincia de Ocaña, el sur del Cesar. Pues, general, la presencia del ELN y el EPL ha sido un poco fuerte, sobre todo en esa provincia de Ocaña, donde se han visto afectados muchos municipios, secuestros, extorsiones, la situación del narcotráfico, homicidios. ¿Qué podríamos decirle a esa comunidad cuando hablamos también de un proceso de paz que ya se inicia con el ELN? Nosotros tenemos que ayudar a la población civil y es por eso que el Ejército Nacional, dentro de su plan avalancha que te estaba contando anteriormente, decidió fortalecer el pie de fuerza que tiene el Ejército Nacional con una cantidad de tropa bastante numerable para poder cubrir más espacios que tiene el Catatumbo, que es un área supremamente grande. Esos espacios cubiertos nos van a permitir poder ayudar y poder minimizar más aquel flagelo que es el que tú acabas de decir. No solamente a los Ocañeros, sino a todo el resto de municipios del Catatumbo y de esa misma manera, pues si el Catatumbo lo tenemos controlado en la parte sur del norte de Santander, pues muy seguramente también se van a ver esos coletazos de paz. La presencia del ELN en el Santander es también muy fuerte. En esa provincia, perdón, en ese departamento en Santander, ¿cómo está en ese momento cuando hablamos del ELN? Sí, hay varios frentes que delinquen. Se puede decir que entre el ELN, el EPL y otros sistemas de amenaza persistente, cada uno se respeta sus negocios ilícitos y cada uno cobra por diferentes cosas. El narcotráfico en el norte de Santander, ¿cree usted que es como la raíz de la presencia de esos grupos insurgentes, grupos delincuenciales, comunes, organizaciones armadas, ilegales? Estoy seguro que sí. El narcotráfico es el negocio, uno de los negocios ilícitos que más dividendos genera y por eso es que de ahí se desprenden una cantidad de delitos y acciones delictivas. Pero usted tiene toda la razón. Pero no se olvide también, por ejemplo, bueno, si no es bien de esta jurisdicción, pero en el sur de Bolívar, además del narcotráfico, también tenemos la minería ilegal, que es igual de delictiva, igual de beneficiosa para los delincuentes que genera muchísimos recursos y sin importar el daño que le hacen al ambiente. ¿De ahí también se alimentan ese tipo de organizaciones? Total, total. Si usted me pregunta, en el sur de Bolívar, también el ELN, los otros actores armados, tienen esto como negocio. ¿La segunda división converge en qué territorio? Explíquemelo a nuestros televidentes qué ocupa la segunda división del Ejército. Bueno, para entender un poquito, yo quiero subir un poquito de nivel primero que todo. El Ministerio de Defensa tiene dos grandes cabezas, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia. Dentro de las Fuerzas Militares de Colombia está el Ejército, está la Armada y está la Fuerza Aérea. Comprende los siguientes territorios. Tiene el departamento de Boyacá, el departamento de Santander, el departamento del norte de Santander, tiene un municipio de Antioquia, que es Yondó, tiene cuatro municipios de Cundinamarca y toda esa jurisdicción tiene aproximadamente 25 mil hombres para poder cuidarla del Ejército Nacional. De esos 25 mil hombres, esa segunda división la dividimos en cuatro. Eso quiere decir que esta división tiene cuatro brigadas. La primera brigada con sede en Tunja, la quinta brigada con sede en Bucaramanga, la brigada 30 con sede en Cúcuta y la Fuerza de Tarea Vulcano, que es de nivel de brigada, la tiene en Tibú. Bueno, general, la segunda división, pues obviamente, o el Ejército Nacional viene trabajando fuertemente con esa lucha de todos los grupos armados, todas las organizaciones delictivas de esas regiones que convergen a la segunda división. Pero vuelvo y toco algo muy fuerte que se vive en Norte de Santander y es el narcotráfico. Y ustedes constantemente nos entregan a nosotros información a los medios de comunicación sobre los golpes que le dan al narcotráfico, el encuentro de laboratorios, la destrucción de cultivos. En fin, ¿cómo se continúa desarrollando ese trabajo en la zona del Catatumbo para evitar que los cultivos de coco, de marihuana, sigan aumentando en esta zona y que los laboratorios se sigan presentando en esa región norte santandereana? Mire, de que haya ese negocio ilícito, mucha gente va a querer hacer dinero fácil aprovechando el narcotráfico. Lo que nosotros estamos haciendo es combatiendo, acabando con aquellos laboratorios, con aquellas cocinas. Todo es una cadena delictiva. Entonces, cuando uno encuentra las válvulas ilegales en el tubo de ecopetrol, de petróleo, esa válvula ilegal que está ahí es para una cocina para hacer pasta base de coca. De ahí, de ese tubo, extraen petróleo y posteriormente lo llevan a un tanque que en el argot popular le dicen marciano y bajo una química muy rudimentaria lo procesan y sacan el famoso pategrillo. Ese pategrillo hace parte de los insumos principales para la pasta base de la coca. Entonces, como tú puedes ver, todo es una cadena delictiva. Y si nosotros queremos acabar el narcotráfico, tenemos que acabar contra la extorsión, contra el secuestro, contra el boleteo, contra el robo del oleoducto, etcétera, etcétera. ¿Y las bandas delincuenciales se seguirán alimentando de ese tipo de ilícitos del narcotráfico mientras exista el narcotráfico? Sí. En el norte de Santander está la sustitución de cultivos. Ojalá eso llegue a un buen final, donde hubiera un buen final de la sustitución de cultivos, pudiéramos acabar el narcotráfico. Y si acaba el narcotráfico, yo estoy seguro que se acaba el 80 o el 90% de los problemas en el Catatumbo. Para nadie es un secreto que la 30ª Brigada del Ejército también desarrolla, primero, que su base es acá en la capital de Norte de Santander, pero tiene un amplio margen de trabajo en Norte de Santander, en el sur del Cesar. Pero hay algo que golpea también muy fuerte esta zona de fronteras, es el contrabando y también luchan ustedes o están en esa lucha anticontrabando en esta región. Claro, nosotros tenemos que velar por la percepción de seguridad que debe tener el ciudadano. Esa percepción de seguridad nos obliga y nos permite que nosotros colaboremos y trabajemos de la mano con la Policía Nacional. Si bien es cierto eso es responsabilidad de la Policía Nacional, nosotros estamos en la obligación de colaborar y ayudar para hacer operaciones conjuntas para poder terminar con ese flagelo que bastante duro le pega a la economía del departamento y de la ciudad de Cúcuta. Eso lo hemos venido haciendo. Nosotros en los últimos días conseguimos una máquina retroexcavadora y esa máquina viene haciendo interviniendo cada una de las trochas por las cuales el contrabando fluye. General, también ustedes realizan un trabajo minucioso en la seguridad de las zonas rurales pero se habla también de la gran necesidad de tener presencia del ejército en las zonas urbanas. En Cúcuta, para nadie es un secreto, se han presentado situaciones de orden público donde se presentan los hurtos, donde se presentan diferentes situaciones y gremios como FENALCO piden que el ejército haga presencia dentro del casco urbano de la capital de Norte de Santander. ¿Qué puede decir usted ante eso? Mira, dentro del plan avalancha que ya estábamos, hablamos hace rato, donde el ejército está fortaleciendo esta región del país, se creó el grupo GAULA Norte de Santander del ejército nacional, cosa que no la teníamos anteriormente. Eso precisamente es una herramienta para poder que los santandereanos denuncien aquellas situaciones de extorsión, de secuestro que se puedan llegar a presentar. La situación cuando se habla de orden público en las ciudades simplemente se limita a la policía, ¿cierto? ¿Es algo... ¿Debe ser una solicitud como especial o algo? Nosotros tenemos una función específica, hay unos roles específicos que tiene el ejército nacional y otros roles específicos que tiene la policía nacional. La convivencia ciudadana y los aspectos de criminalidad en las ciudades, las responsabilidades de ellos, pero como lo digo nuevamente, nosotros estamos prestos a ayudar, a colaborar una vez ellos lo soliciten y de hecho así se ha hecho. Y es en presencia todo el tiempo de zonas rurales de Cúcuta, de los municipios de los patios, del área metropolitana. Hacemos presencia en las áreas aledañas al casco urbano que la policía nacional lo hace dentro del casco urbano. Tibú, que es un municipio tan cercano que es del Catatumbo, ¿tampoco tiene esa presencia militar interna en la zona urbana? Claro que sí. Dentro de Tibú y dentro de todos los cascos urbanos de las cabeceras municipales nosotros hacemos presencia. Dentro del famoso Plan Avalancha que te estoy diciendo en varias oportunidades nos trasladaron ocho unidades que se llaman Afeures. Afeures son unas unidades de soldados que tienen la capacidad de un ejército multimisión. puede estar en un área urbana como también puede estar en un área rural y eso es lo que nos ha permitido entrar a los cascos urbanos apoyar a la policía nacional en los diferentes cascos urbanos municipales que hay en Catatumbo. General Jaime Carvajal comandante de la segunda división del ejército hay un tema muy importante y es el proceso de paz es el tema que actualmente nos ocupa a todos los colombianos y a nivel internacional se abra todo el tiempo de los procesos de paz procesos porque está con la FARC y el proceso que adelantan ahora con el ELN y que de alguna manera aleja a muchos delincuentes o a muchas personas que estaban armadas cometiendo ilícitos en Colombia las aleja hacia un camino totalmente diferente y le da una tranquilidad al país no negando que siguen la presencia de otros grupos al margen de la ley pero general ¿qué significa el proceso de paz o la paz para una institución como el Ejército Nacional? Mire el Ejército ha sufrido en varias oportunidades a través de su historia muchos procesos de paz que han salido bien satisfactorios hablemos del EPL el EPL en su momento entregó sus armas y hoy en día podemos hablar con personajes de la vida pública sin ningún problema que inclusive van a las unidades militares a dictar conferencias y son personas respetables son personas interesantes de escuchar el M19 son otros entonces nosotros no le tenemos miedo a los procesos de paz creo que para nosotros entonces es normal día a día se nos entregan guerrilleros de una u otro frente de uno y otro del EPL del ELN que quieren entregar sus armas y nosotros hablamos con ellos y respetamos todo eso entonces no le tenemos miedo a los procesos de paz no podemos creer en que el Ejército se va a desaparecer porque hay procesos de paz en Colombia no, claro que no de hecho los santandereanos pues hoy mismo se están dando cuenta que se entregaron las FARC y estamos fortaleciendo el Ejército Nacional aquí en esta jurisdicción pues general vamos a saludar a nuestro periodista Samir Castillo quien nos va a entregar información sobre todo el trabajo que el Ejército Nacional viene desarrollando en el marco de ese proceso o procesos de paz que se llevan a cabo en nuestro país Samir muy buenas tardes adelante con la información por favor hola Astrid muy buenas tardes pues el papel que cumplirá el Ejército de cara al posconflicto será de vital importancia ahora estará más enfocado a las comunidades vulnerables a llevar desarrollo a las regiones más apartadas del país esa tarea en Norte de Santander la tendrá la 30ª Brigada en el siguiente informe les mostraremos cómo será ese trabajo el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas ha sido enfático en que se trata de una transformación para fortalecer no para debilitar indicando que el actual Ejército que cuenta con 235 mil hombres y 8 armas ahora tendrá 4 armas adicionales que están relacionadas con fuerzas especiales acción integral policía militar y personal la 30ª Brigada en Norte de Santander comandada por el brigadier general Antonio María Beltrán tiene el firme propósito de llevar desarrollo a esta región que ha sido golpeada por el conflicto armado por décadas las comunidades vulnerables indígenas campesinas y víctimas del conflicto han sido prioridad para la unidad militar con las llamadas jornadas de apoyo al desarrollo como pintando el futuro que busca adecuar planteles educativos en sectores donde la violencia hizo estragos el desarrollo vial es pieza clave y el ejército nacional en esta parte del país tendrá un capítulo especial con la intervención del batallón de ingenieros militares que ya han entregado más de 20 kilómetros de vía de la calzada Tibula-Gabarra que permitirá el óptimo transporte de productos de la región con la transformación se busca fortalecer en el marco igualmente del plan 2030 hoja de ruta de la institución en sus capacidades técnicas tecnológicas de respuesta en un trabajo que implica descentralización y más cercanía con las regiones otro ítem importante de la trigésima brigada en esta parte del país es el denominado plan tricolor que es la presencia masiva de los soldados en las principales vías del departamento del norte de Santander para garantizar la seguridad y la libre movilidad de los viajeros usted Astrid continúe con más información en estudio muy buenas tardes Samir muchísimas gracias a usted y muy buena tarde general el ejército nacional siempre no ahora ha venido desarrollando diferentes proyectos sociales el llegarle a la gente el llegarle a la comunidad el tratar de convencerlos de que ustedes son el ejército nacional que están acompañando que son del gobierno nacional y que están acompañando la seguridad y la vida social que tienen muchas comunidades en sus municipios y hablemos de la zona del Catatumbo básicamente a donde muchos lugares no han llegado y el ejército ha llegado allá llevándoles medicina llevándoles médicos llevándoles odontólogos llevándoles peluquería llevándoles recreación esto es del ejército siempre ¿cierto? si nosotros tenemos que nosotros somos una institución integral integral significa que cuando tenemos que usar las armas usamos las armas integral significa que cuando tenemos que usar una acción cívico militar o una acción humanitaria lo hacemos ¿sí? somos un ejército multimisión un ejército que está proyectado al 2030 a un soldado del futuro y eso hace parte que nosotros podamos realizar este tipo de actividades cívico-militares donde nosotros podamos ser un enlace entre la sociedad entre la gente pudiente entre el comercio entre organismos del Estado para que puedan llegar a ayudarle a esa población ¿el trabajo que viene desarrollando el ejército ha sido difícil para acercarse a la comunidad o la comunidad es asequible o habrá zonas donde es más difícil? hay unos que son más difíciles que otros pero la constancia vence lo que la dicha no alcanza eso quiere decir que nosotros tenemos que darle y darle y darle hasta que la gente va ayudando y se va dando cuenta que el ejército no es el represivo que el ejército no es el malo sino por lo contrario que nosotros somos los que venimos es a ayudar a darle un desarrollo al futuro de estas regiones General encontrar ejército en las vías y en este caso del departamento cuando nos movilizamos de Cúcuta o Caña encontramos el ejército los soldados en la vía y ponen su mano indicando bien y la gente les responde de la misma manera eso es un avance bastante grande o sea es decirles chévere están acá en la vía porque yo he sido te sigo y he visto a conductores a viajeros a turistas haciéndolo claro una de las cosas que más motiva al soldado o nos motiva a todos porque todos somos soldados es que la gente así como el soldado está así todo el tiempo saludando llueva truene relampaguee o haga un sol sea a la hora que sea el soldado está ahí con la mano pues lo que más le agrada al soldado es que la gente le responda cuando a uno le responden quiere decir que uno está que esa persona está con el soldado que esa persona está agradeciendo y está valorando lo que hace el soldado nosotros de esa misma forma estamos valorando lo que hace cada colombiano por su tierra aquí todos estamos haciendo patria nosotros hacemos patria desde nuestro uniforme desde nuestro ejército pero tú estás haciendo patria con la información el campesino está haciendo patria con lo que siembra y así todos nosotros tenemos que sacar un mejor país hay territorios que estarán siendo abandonados o ya han sido abandonados por la FARC para iniciar ese proceso de paz darle esa continuidad a esa dejación de armas y ya dejar unas zonas libres para que el ejército nacional y el gobierno nacional llegue a esas zonas el ejército nacional con ese proceso de paz va a empezar a ocupar esos territorios y a brindarle espacios diferentes a la comunidad proyectos de pronto positivos para la comunidad a donde antes se subieron esa presencia tanto de la FARC como del ELN en su momento que llegará claro pero yo quiero hacer una corrección antes nosotros no vamos a llegar a empezar siempre nosotros siempre hemos estado ahí y claro estamos haciendo una cantidad de proyectos hay un plan dentro del plan Victoria que es el plan de consolidación del ejército nacional y dentro de ese plan hay un plan que se llama Fe en Colombia Fe en Colombia significa que nosotros llevamos empresarios llevamos institucionalidad a cada región del país y con eso estamos ayudando por ejemplo en el área del Catatumbo hemos hecho carreteras donde un soldado está echando pala y al lado hay 3, 4, 5 campesinos que nos están ayudando porque de una u otra forma nosotros estamos colaborándole a ellos dentro de los 10 mil hombres que pueda haber en el departamento de Santander en las dos brigadas que tenemos aquí en la fuerza de Tarea Vulcano y en la brigada 30 cuando uno hace una encuesta la mayoría de oficiales suboficiales y soldados no somos santandereanos todos somos de diferentes regiones del país pero en este momento tenemos la camiseta puesta de los santandereanos porque estamos trabajando por ellos y muchos han dado la vida por ellos sin ser de estas regiones ese proyecto fue en Colombia se empezará a ejecutar cuando o ya se está ejecutando ya se está ejecutando desde el año desde hace varios años atrás y se va a continuar ejecutando y el proyecto viene con proyectos agrícolas apoyo a las instituciones educativas que hemos visto el trabajo que ustedes desarrollan con ellos tiene muchísimos propósitos muchas vías y ojalá esta sea la oportunidad de invitar a todos aquellos gremios de todas aquellas personas que realmente quieran hacer algo por su territorio que nos ayuden en eso y que se inscriban en todos los proyectos que vamos a realizar nosotros para las diferentes regiones apartadas ¿y cómo pueden hacerlo? bueno a través de la brigada 30 con el señor general Beltrán a través del señor general López que es el comandante de la fuerza de tarea Vulcano quienes son los que lideran cada uno en su jurisdicción este programa y este proyecto de fe en Colombia ¿su compromiso con el territorio que le corresponde a la segunda división del ejército? total total no solamente el mío recuerde que el ejército nacional y la segunda división somos un equipo de trabajo ese equipo de trabajo está compuesto por oficiales de todos los grados suboficiales soldados civiles que trabajan con la fuerza que trabajan en la división y es un trabajo mancomunado aquí no hay una persona más importante que otra y todos estamos prestos en ayudar y con la camiseta 100% ¿de ese territorio que le corresponde a la segunda división del ejército norte de Santander es la más complicada o no? tenemos dos áreas críticas no tanto norte de Santander como el área del Catatumbo y tenemos el área del sur de Bolívar ¿y realmente ahí cómo es el trabajo? ¿qué es lo que más genera lo de la minería ilegal? la minería ilegal y el narcotráfico cuando nosotros vamos a ver el problema tanto del sur de Bolívar como del Catatumbo el narcotráfico juega un papel tristemente importante general ya vamos finalizando pero hay algo que quisiera yo de pronto dejar como de importante y es esa cercanía de ustedes hacia la comunidad pero también que buscan ustedes que la comunidad se acerque al ejército nacional y denuncie los hechos delictivos que se registren en las regiones ¿cómo lograr que la comunidad confíe en ustedes en que van a dar una muy buena información para que ustedes puedan atacar la delincuencia y que realmente se puedan acercar sin temor alguno a ser víctimas también de los delincuentes? Mire, yo soy consciente de que realmente por ejemplo un campesino que se encuentra en un área rural apartada donde sí hay presencia del ejército pero también hay presencia de grupos delictivos le dé cierto miedo en ir hasta allá pero hay muchísimas formas hay muchísimas formas de ayudarnos a nosotros para que nosotros los podamos ayudar a ellos con papeles a través de otras personas a través de terceros pero sí es importante que cualquier información que ustedes sepan nos la den a nosotros y de esa manera nosotros podemos ayudar primero segundo otra cosa importante es denunciar es denunciar y yo creo que la policía también les va a pedir eso en el momento en que ustedes los inviten lo primero que les va a pedir es que denuncie si no se denuncia hombre un guerrillero puede pasar de civil al lado de nosotros y no le podemos hacer nada porque es un buen ciudadano si no está armado o si no tiene algo realmente que tenga una orden de captura por estar porque hay una denuncia si no hay una denuncia desafortunadamente no podemos hacer porque tenemos que ser respetuosos de los derechos respetuosos de las leyes y las leyes lo que exigen es eso pues general vamos concluyendo y vamos a dar una conclusión clara en ese momento hacen presencia ustedes en el catatumbo y están trabajando para brindarle la seguridad a esa zona pese a que se registren denuncias de que hay presencia de los llamados paramilitares pese que hay intranquilidad en la región están ustedes allí como decía alguien ahí estamos y ahí nos vamos a quedar y continuarán trabajando en esa lucha anticontrabando en la zona de frontera total total todos los sistemas de amenaza persistente o todo lo que sea ilegal lo vamos a atacar es nuestra responsabilidad y es nuestro deber y nuestro derecho general muchas gracias por estar con nosotros y también como siempre gracias